En esta ocasión visitamos Bong Bong Karaoke, un lugar donde podrás sacar a tu cantante interno y uno que otro paso de baile en una sala donde podrán estar tus amigos o familia. Y es que este concepto llegó desde Corea del Sur a Puebla, luego de que Ernesto y Jessica tuvieron la oportunidad de conocer aquel país, por lo que junto a su mamá, Irma Moreno, decidieron traer parte de la cultura coreana a los jóvenes de Puebla. Por ello, si tú te quieres sentir en Corea del Sur, visítalos en Avenida 11 Sur, al interior de la Plaza 1313, en el barrio de Santiago. Mencionar que el costo de la hora es de 200 pesos y entrarán hasta 4 personas, pero si requieres que alguien más entre, deberán pagar 50 pesos por persona. Y es que estas salas tienen una capacidad de 10 personas. Y aunque el concepto es de Corea del Sur, podrás elegir la música que tú decidas cantar. Además de que los domingos será totalmente familiar para que tengas un plan completamente diferente, informó Rosy Bonilla. Síguenos en nuestras redes sociales como Diario Cambio.